Hoy nos trasladamos a Miramar, te vamos a mostrar el proyecto Casa Cardón, ubicada en un barrio privado, en el cual vamos a ver cómo la arquitectura moderna vincula perfectamente y respeta el entorno del campo del golf y la cercanía con el mar. Seba, estamos en un nuevo proyecto. Acá vemos un área muy espaciosa en la cual seguramente se tuvo muy en cuenta a la hora de elegir las cortinas el uso estratégico de la luz. Sí, en este caso, como son grandes ventanales y espacios muy abiertos, se buscaron dos cosas. De poner cortinas para tener una buena visual hacia el exterior y la otra es que las cortinas no sean tan modernas sino que hay un poco más de calidez. Por eso se eligieron géneros de tela. En este caso es un wall, en la cortina se llama cretona, con lino, es un tono natural. Se eligió este color también porque hace juego con la carpintería, que es toda carpintería negra, para que no tenga tanto contraste con lo que son los aluminios, que es negro. Tiene unas pintitas de colores, que es el lino, y queda mucho más armónico y no tan contrastante que haber elegido un blanco. Son unos 70 metros lineales de tela para poder hacer todo este coordinado. Puesto sobre rieles, reforzados, porque tenemos dimensiones de más de 6 metros de ancho, lo que son los ventanales, con frunce triple, o sea que del ancho a la ventana, tres veces la cantidad de tela para que tenga un buen frunce. Un sistema súper reforzado teniendo en cuenta la caída y el peso de la tela. Sí, hacer grandes superficies lo que se eligió fue un riel reforzado, con carritos giratorios, con cruces especiales, con un rodamiento que se desplaza bastante suave dentro del riel, teniendo en cuenta que tenemos mucha cantidad de tela a la hora de poder abrir los paños, que la cortina corra sin ningún problema. Bueno, qué importante elegir la paleta de colores de los textiles, porque realmente cuando ingresamos vemos un diseño único, integrado. Sí, en este caso se pensó todo. Se pensó lo que eran las cortinas, lo que eran los sillones, lo que era el mobiliario. Se pensó todo en conjunto. Eso hace mucho más fácil y que todo quede mucho más armónico al trabajo final. ¿Cuál fue el desafío principal en este proyecto y cuál es el destino que tiene esta vivienda? Esta vivienda es una vivienda unifamiliar, solicitaba lograr una integración de todos los espacios, por eso esta sensación de amplitud, que si bien la casa, hablando en metros, no es tan grande, cuando lográs integrar el interior o el semicubierto con el interior, lográs unas dimensiones significativas. Entonces te permite fluir a través de toda la casa, con distintos espacios, pero a su vez la familia está comunicada, está conectada desde cada lugar que uno está. Contemplando el mar, tomándose algo acá, leyendo, cocinando, viendo tele, haciendo deberes los chicos. Ambientes integrados. Exactamente. La sensación de que todo fluye a través de la casa y una casa totalmente habitable en cada uno de esos espacios. Nosotros tenemos por la orientación de la casa, cómo se diseñó, distintas situaciones de asoleamiento, todas estas cortinas con la levedad que tienen las telas, que nos asesoró muy bien Seba, para poder dar con cada espacio con sus necesidades específicas y que a su vez le aportaran también ese toque de diseño. En este caso, para esta habitación, se repite el mismo género que tenemos en el living comedor. Por debajo tenemos una roller blackout y se pusieron guías laterales con suplementos, todo en color negro, que acompañan lo que es la carpintería. Las guías laterales lo que hace es que te dé mayor oscuridad, no entre luz por los costados de la cortina. Normalmente las cortinas, los ventanales de aluminio o de PVC tienen manijas, entonces lo que hace la guía lateral es que quede bien cerrado los costados y en este caso, como la cortina baja desde el techo, no entra luz ni por el techo, ni por abajo del piso, ni por los laterales. Acá estamos en el cuarto de los chicos. En este caso, en estas rajas, se eligió también cortinas de aluminio 16 milímetros, divididas en dos paños, uno para el paño fijo de abrir y otro para el paño fijo de abajo de la ventana. Y en la ventana principal se volvió a repetir el género con un enrollable a la cama. Y en el tercer dormitorio, también como tiene una raja igual que esta, se eligió el mismo tipo de cortina en aluminio de 16 milímetros. En el baño principal eligieron las cortinas de aluminio de 16 milímetros. Lo que permite este sistema es regular el ingreso de la luz. La eligieron en color negro y combina perfectamente con la carpintería de aluminio, con el espejo y con los accesorios que eligieron para este baño. Este mueble principal dio respuesta a la cocina, teniendo en cuenta que es un ambiente integral, muy fluido, pero también a diferentes espacios de guardado y al lavadero, el cual quedó oculto. Sebastián, lo felicito por cómo quedó todo el trabajo. Una vez más, podemos ver en esta casa la importancia de elegir cortinas que van de acuerdo a la ambientación y a la decoración. Sí, esto que terminó teniendo este resultado, gracias al trabajo en equipo con el propietario, la arquitecta, en este caso Carolina Fernández, y nosotros.